Miren los patos en el agua de nuevo, después de la tormenta que cayó, los traje para acá, miren que contentos, miren como andan, miren, miren, ellos se metieron, allá les voy a hacer la caja, miren, es a su vida, cuando les abro la puerta, se van a ir directo para abajo, así yo tengo que andar acarreando agua, miren, miren los que contentos, miren, miren, cómo andan, miren, 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 el negrito largo que anda metiendo en la cabeza ese es supuestamente de uno de los lagos de Nueva York miren, se metió uno y miren miren, no estoy contento